Música Vamos a ir presentando entonces para que se vayan acercando aquí al escenario Mayor Pastor Luna a nuestra corte, a nuestras soberanas que nos han representado y nos siguen representando todavía porque están viviendo sus últimos momentos, así que fuerte el aplauso de todos ustedes para nuestras reinas, Josefina Cacheiro, nuestra reina de la XXVI edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad Su primera princesa, Florencia Abello Fuerte el aplauso también para recibir a nuestra segunda princesa, la señorita Pilar García Gabarain Recibimos también con un fortísimo aplauso a Miss Simpatía, Rocío Aranciaga Fuertes, fuertes aplausos, maipuestas jóvenes que han tomado la posa durante todo este año También recibimos a Miss Elegancia, Melanie Gómez, el aplauso fuerte para ella En una noche que ya empieza a tener una carga emocional, sobre todo para ella 5, increíble porque ha transcurrido un año largo, de muchísimo trabajo y comienzan a coronarlo como realmente corresponde Vamos a recibir con un fuerte aplauso a quienes son la mente pensante de todo lo que vamos a estar viviendo esta noche y que fruto de su esfuerzo y su sacrificio vamos a tener el gran placer de disfrutar estas noches de carnaval ¿Los recibimos? Así es, esta es la nueva comisión que ha tomado la aposta y con el objetivo solamente del amor a la fiesta de seguir trabajando, de dejando nuestra fiesta nacional del carnaval de la amistad en lo más alto Fuerte el aplauso para recibir a la comisión directiva de la fiesta nacional del carnaval de la amistad ¡Adelante! Ese es el aplauso del pueblo, ese es el aplauso de todos ustedes, de toda esta gente que ha trabajado muchísimas horas realmente le ha puesto el cuerpo, le ha puesto el alma y seguramente sentirá mezcla de sentimientos porque ver el reconocimiento de cada uno de ustedes, de su gente, es lo más gratificante para ellos Fuerte el aplauso para el señor Javier Ayastuy Así es, fuerte el aplauso entonces para Javier que obviamente está en su cargo como intendente interino y el aporte y la colaboración importantísima del municipio de Maipú quienes han sido los encargados de hacer este playón de 320 metros donde allí hemos denominado, como decíamos recién, el corsódromo de los maipuenses toda la logística de la municipalidad, los empleados municipales Bueno, ya vamos a tener tiempo y seguramente la comisión y el intendente interino nos van a hablar de eso Seguimos recibiendo más Recibimos también otra parte importantísima de nuestra fiesta que también van a estar dialogando un poquito con nosotros así que le damos un fuerte aplauso a integrantes y representantes de las tres comparsas de nuestro querido Maipú representantes de Alex Pamá, de Alquiberá y de Golondrina también presentes para poder dar inicio formal a esta vigésimo séptima edición de nuestra querida fiesta nacional del carnaval de la mitad Vamos a recibir a nuestra secretaria de Cultura, Educación y Turismo la licenciada Marina Golé que hoy estuvo delante Marina que hoy estuvo por la mañana con la corte en la ciudad de Mar del Plata promocionando nuestra fiesta y el aporte realmente tan importante de cultura hacia el carnaval de la mitad, hacia la fiesta Fermín Le vamos a dar la bienvenida y también va a hacer uso de la palabra el intendente interino Javier Allá Estuí que hoy es el día de su cumpleaños o no? Muy feliz cumpleaños Bueno, muy buenas noches a todos la verdad que es un honor para mí estar en la inauguración de esta fiesta voy a ser breve porque los verdaderos protagonistas son en realidad personas que están detrás mío y el pueblo de Maipú que siempre apoya esta fiesta Yo también quiero reconocer y agradecer en primer lugar el trabajo que ha hecho la comisión y que han hecho todas las comisiones para que la fiesta de carnaval llegue después de 27 años al lugar donde están agradecer y reconocer el esfuerzo de las comparsas que como yo siempre digo son el alma de este carnaval que tienen incluso casi el doble de edad que esta fiesta o sea que tiene que ver con un trabajo incesante de un montón de gente que viene y da la cara pero también hay un montón de gente que todo el año trabaja en el más absoluto anonimato para que las comparsas brillen todos los años un poquito más también quiero reconocer y agradecer el trabajo de todo el equipo municipal especialmente y porque han dado la nota con este paseo que va a ser un corsódromo que le hicieron en tiempo récord la verdad que me siento orgulloso como intendente interino de que en los empleos municipales la gente del municipio haya podido hacer esta obra y todas las otras obras que se están haciendo en el municipio para mejorar la calidad de vida a todos agradecerle al pueblo de Maipú y reconocer al pueblo de Maipú que siempre apoya esta fiesta les pido que la sigan apoyando que es una fiesta donde todos tenemos que estar unidos y la fiesta va a ser cada vez más grande si todos tenemos como objetivo común que la fiesta salga cada día mejor y también quiero reconocer y pedirle a la gente que nos acompaña de que cuide la fiesta, a los jóvenes principalmente que la disfruten, yo sé que están todo el año esperando este carnaval que lo disfruten de la mejor manera que así la gente que nos visita se lleve una muy buena imagen y tenga ganas de venir el año siguiente para hacer un carnaval cada vez más grande una fiesta cada vez más grande que sea visitada por toda la gente de la zona por último voy a pedir que para todas estas personas que fui nombrando y seguramente me han quedado muchos pero también a las chicas, a las reinas que se van y a las aspirantes que vienen también les agradecemos que hayan representado a la fiesta de tan buena manera y bueno, y mucha suerte también a las chicas aspirantes quiero por último que todos demos un fuerte aplauso aplauso a todas esas personas la verdad que hacen un trabajo impresionante y bueno, para que estos días de carnaval brille la fiesta muchas gracias el aplauso bien fuerte fuerte el aplauso para el presidente para el flamante presidente Ángel Parías bueno, antes que nada saludarlos darles la bienvenida toda la gente de Maipú que siempre está presente para estos carnavales allá por el mes de junio junto con un grupo de amigos, de conocidos algunos más allegados, otros no tanto otros que por ahí se sumaron después porque en este grupo que por ahí son bastantes nos faltan algunos que por ahí no quieren subir en el caso de Alejandro bueno, Raulito está con las cámaras pero bueno, hay un grupo que está ahí en la sociedad en la sede trabajando para realizar esta fiesta y estuvo trabajando allá por el mes de junio como decíamos, cuando nos juntamos para entrar a trabajar en esta comisión tenemos una responsabilidad importante porque entendemos lo que es la fiesta para todos los maipuenses pero también contentos porque sentimos que tenemos el apoyo de todos los maipuenses que tenemos el apoyo de la gente y bueno, estamos con muchas ganas de hacer las cosas bien con ganas de trabajar errores seguramente podemos cometer pero siempre son con buena intención hemos transitado unos meses de mucho trabajo ustedes verán reflejado que hay muchos cambios realmente agradecer a la gente de gobierno ahí la veo Lorena que hemos estado en largas charlas lo mismo que con Carlos que hemos estado horas enteras bueno, él proyectando esta obra tan esperada como decían la gente de las comparsas tan esperada para maipu como es este corzódromo que bueno, cuando tuvimos la noticia de mano del intendente en cierta forma nos puso contentos a nosotros porque nos traía como comisión para este año que nos toca realizarla nos traía una prolijidad nos traía otra forma más allá de que por ahí nos generaba otro gasto otra forma tuvimos que pasar el carnaval de acá atrás allá adelante pero realmente es algo muy positivo y es algo positivo a futuro porque nos pone la vara más alta como maipuenses nos pone a otro nivel y bueno, en cierta forma como comisión sentimos el compromiso de hacer las cosas más para que todos puedan disfrutar y compartir de estos carnavales que como decía Eva son 27 años de carnaval son más años de comparsas y bueno, esta comisión cree y obviamente está convencida que las comparsas son parte de este... son una parte fundamental de este carnaval y a la vez nosotros agarramos una fiesta realmente muy bien plantada muy bien representada donde pudimos ir con las soberanas encontramos las puertas abiertas porque tenemos 27 años de historia hay gente que ha trabajado muchísimo por esto y es por eso que hay que hay cositas que se nos hacen mucho más fácil simplemente es darle la bienvenida seguramente me voy a olvidar de muchas cosas pero la idea principal es que disfruten hemos trabajado mucho con la comisión para tratar de ubicar cada cosita que ven en el predio esperemos que queden contentos con eso que puedan disfrutar de los espectáculos que también son una parte fundamental de este carnaval y sé que muchos de ustedes estarán esperando en el caso de los nocheros de Rafa o otros artistas que se van a presentar durante estos seis días así que bueno disfruten disfruten porque realmente Maipú es carnaval buenas noches el aplauso bien fuerte ¡Gracias! 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 Me dijeron que el payaso lloró las horas porque Y si que azul se llevaba a cenicienta con él, a cenicienta con él Con serpentinas de asombro puedo envelarme al pasar Y en la carroza que espero la veo con otro bailar, la veo con otro bailar De la brujada te quiero ver, en tu cintura puedo aprender La danza loca de tu baile, veo en tus ojos que puede ser De madrugada te quiero ver, en tu cintura puedo aprender La danza loca de tu baile, veo en tus ojos que puede ser Gracias, baipo de canavel La danza loca de tu baile, veo en tus ojos que puede ser La danza loca de tu baile, veo en tus ojos que puede ser ¡Qué sorpresa, eh! Las batucadas son lo más Las batucadas, Daniel Peliza y sus músicos Laureano Blanes, la gente de Girón Gaucho, de General Marariaga Los bailarines de la comparsa, hemos tenido un lanzamiento realmente impresionante ¡Mari Puga Verde! ¡Aplauso!